Ay, 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 suena, la niña del teléfono, con la estrella de Guajuapa, señores, ay, ay. Me falta pareja, señores. Quina, quina, tra. ¿Vamos bailando? Pan de estrella de Guajuapa. Nada más cómo lo bailan. Venga, man. Ahí está la morra del teléfono, señores. Eso. Eso. Ahí está la niña, el teléfono Esto es vista hermosa, hombre, vean nomás Vean nomás Así mero se baila Báilalo tu baracho, hombre Eso Nada más Yo y mi compa bien pedos ahí en el baile, hombre Báilenle Denle, denle Eso Vuelta, vuelta, vuelta Eso Ay, ay, ay Ahí quedó la banda estrellas de Guajuapan, amigos Eso Ahí estamos, órale Puro vista hermosa, señores Así, amigos, da finalidad Esta calenda Vamos para allá Vámonos para allá